¿Adobe Animate o After Effects para animación? Pues Adobe Animate. Es broma, pero si quieres no es broma. ¿Cuál es mejor para animar? Pues desde ya os digo que ninguno es mejor que otro porque son programas muy diferentes y que dependiendo de tu objetivo o el resultado que quieras conseguir te vendrá mejor utilizar uno u otro. Yo utilizo ambos programas, cada uno para trabajos diferentes y aquí te voy a explicar las diferencias. Para saber qué programa elegir podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué queremos hacer? ¿Animación o Motion Graphics? Porque no es lo mismo y ahora os voy a explicar la diferencia. Resumidamente, el Motion Graphics es un tipo de animación más ligado al diseño gráfico donde se pueden combinar animaciones de objetos, formas o incluso texto. Se distingue de otros tipos de animación por su contenido además de por su técnica y es muy utilizado en publicidad. Por ejemplo, para animación de logos, efectos abstractos, etc. Esto es lo que podemos hacer con After Effects. Eh, tío, ¿y no se puede animar personas en After Effects? Yo he visto que se puede. Sí, se puede. De la misma manera que se pueden animar formas se puede usar las mismas herramientas para animar un personaje que está compuesto por muchas formas, pero no es un programa especialmente hecho para crear historias animadas. Hay que destacar que After Effects, además de utilizarse para gráficos animados, se utiliza para la postproducción de vídeo, composición y efectos especiales y no está preparado para realizar animaciones como la animación tradicional o animación frame a frame, ya que no podemos dibujar directamente a nuestros personajes en After Effects. Por lo general, si queremos animar personajes en After Effects, estos personajes se suelen hacer en otros programas como Illustrator o Photoshop y luego se exportan por piezas para importarlos en capas separadas en After Effects y poder animar al personaje por piezas. Aunque también se pueden crear personajes con la herramienta de formas de After Effects, pero esto tiene bastante más limitaciones que si lo hacemos con otro programa especialmente dedicado a ilustración, así que no lo recomiendo. After Effects es un programa que ofrece muchísimas posibilidades, pero entendiendo todo lo anterior, ya podemos hacernos una idea de si es lo que necesitamos para el resultado que queremos conseguir o no. Si tu objetivo no es hacer Motion Graphics, a lo mejor lo que te voy a explicar de Adobe Animate se ajusta más a lo que estás buscando. Adobe Animate es un programa específico de animación en el que se han realizado desde series como El maravilloso Mundo de Gumball hasta películas de animación como El malvado zorro feroz. Ya sabes, esa cosa que haces. Ah, esto. E incluso se ha utilizado en versiones anteriores para realizar videojuegos como Caster Crashers o The Binding of Isaac, ya que nos permite trabajar con diferentes técnicas de animación e incluso podemos combinarlas. A diferencia de After Effects, en Adobe Animate podemos dibujar, lo que nos permite tener mayor libertad a la hora de crear nuestros personajes y animaciones. Contamos con una línea de tiempo en la que podemos dibujar en cada fotograma las diferentes poses de nuestro personaje. Si queremos trabajar en la técnica de animación conocida como Frame a Frame o Cuadro a Cuadro, aunque si quieres ahorrar tiempo o no te apetece dibujar demasiado, también puedes optar por la técnica de animación Cut Out. ¡Madre, que me parió, que casi me muero! ¡No me ha matado de milagro! ¡Ay Dios mío! Eliminado. Esta técnica se asemeja a las animaciones que se pueden realizar en After Effects, solo que en Adobe Animate contamos con herramientas que nos facilitan más la animación y nos da más libertad como comentaba anteriormente. Además de que el estilo que obtendríamos dibujando nuestros personajes se alejaría mucho de lo que es el estilo Motion Graphics. Aparte de que podemos dibujar directamente, nos ofrece herramientas con las que podemos ahorrar mucho tiempo, como por ejemplo el selector de fotogramas, en el que podemos guardar diferentes dibujos que solo necesitamos hacer una vez y que podemos reutilizar para ahorrar tiempo. O también la herramienta de interpolación, que nos da diferentes opciones según el movimiento que queramos conseguir. Pudiendo hacer que acelere al principio, que desacelere al final, que acelere y desacelere, diferentes variaciones. Este vídeo se podría hacer eterno explicando herramientas y ventajas de cada programa, pero he intentado resumirlo todo lo posible para que se entienda lo esencial. Lo cierto es que en ambos se pueden conseguir resultados parecidos, solo que cada programa está preparado para que nos resulte más cómodo trabajar según el resultado que queramos conseguir. Entonces, resumiendo rápidamente este vídeo, si quieres hacer gráficos animados o motion graphics, After Effects está mejor preparado para ello. Y si lo que quieres es animar tus propias historias, dibujar y animar a tus personajes o incluso los fondos, Adobe Animate es una mejor opción. Y eso ha sido todo chicos, espero que haya resuelto vuestras dudas. Y deciros que si queréis aprender más sobre Adobe Animate, en mi canal podéis encontrar muchísimos tutoriales gratis. De After Effects no he subido nada aún, ni creo que suba, a menos que me lo pida la gente, porque solo lo utilizo para ciertos trabajos y Adobe Animate me parece más divertido. Se adapta más al estilo que me gusta a mi trabajar. Cualquier duda podéis dejármela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y como animador, te animo a suscribirte. Vale, vale, ya me voy. ¡Suscríbete al canal!